¡Una bomba cubierto! ¡Avión de contrarreconocimiento listo para atacar a eno naves enemigas! ¡Avión de reconocimiento en el aire! ¡Enemigos a bomba! ¡Ametrallamiento enemigo en camino atrás! ¡Atrás! ¡Ponete en realidad! ¡Avión de reconocimiento en el aire! ¡Están avanzando, proa! ¡Avión de reconocimiento en el aire! ¡Avión de contrarreconocimiento listo para atacar a eno naves enemigas! ¡Avión de contrarreconocimiento en el aire! ¡De acuerdo! ¡Scheiße! ¡Aves de Feera! ¡Avión de contrarreconocimiento en el aire! ¡No! ¡Qué maldito! ¡Fabio de contrarreconocimiento en el aire! ¡Fabio de contrarreconocimiento en el aire! ¡No! ¡Ataque total! ¡Zona del objetivo! ¡Fijada! ¡Los ataques a un caza! ¡Cubierto! ¡Lanzaron una bomba a cubierto! ¡Nuestro avance fracasó! ¡Recruciera la puesta de mato! ¡Nuestro avance fracasó! SP Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.